El viejo molino Y en las manos flores de mil coloridos Cambiaba mi madre por su cunujú Linda casona donde nací Nido abrigado de mi niñez Quiero en mi canto llegar a ti tal como ayer Patio florido, quinta y jardín Entre fragancias de azahar Cercado viejo donde subí como estará Hogar lleno de alegrías quizás Y juegos de aquella edad Ahora te evoco más o no en estas horas de soledad Serás el poche refugio donde repare yo mi vivir Después de ambular un bohemio buscando solo dulce morir Y al evocarte mi dulce hogar Hoy reverdece mi inspiración Para los años de mi niñez va esta canción Hogar lleno de alegrías, risas y juegos de aquella edad Ahora te evoco más o no en estas horas de soledad Serás el poche refugio donde repare yo mi vivir Después de ambular un bohemio buscando solo dulce morir Hogar lleno de alegrías, risas y juegos de aquella edad Muy escondido entre los esteros por donde corre Manso Albatel Lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarín Muy escondido entre los esteros por donde corre Manso Albatel Lugar bravío que en otros tiempos sintió bramar al yaguareté Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí La legendaria y valiente historia del tamborcito de Tacuarín Pasaron años con naranjales ya dando aromas de ensoñación Es cuando entonces que dulce virgen le da su nombre con bendición Nunca te olvido paso batalla al yaguareté Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí Corral de tigres por eso ha sido y porque un día comenzó allí Y cuando llegue de vuelta el día de ver tu cielo con emoción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción Quiero evocarte en la lejanía pueblo querido de Concepción No sé si fueron tus ojos o tus labios de coral O tu cuerpo sin igual o tu voz de dulce acero Y ahora que estoy sediento por tu amor confrenesí Y solo te quiero a ti con todo mi sentimiento Yo sin tu ternura no sabré vivir Volví a amar a mi niña y seré feliz En mis noches tristes te cuento mis penas Al viento a las aves con este cantar Si volvés Amada diré a los astros que soy feliz Cantaré mis trobas, gritaré a los vientos con dulce pasión Como mi vida peregrina llevo un puñado de trino Nunca maldigo la suerte que me señala el destino Sigo la huella cantando cual una de su guarida Evocando tus recuerdos Amada del alma a mi Eres tú Amada La diosa de mi alma Ya no encuentro calma En mi soledad Por eso te pido Mujer de mis sueños Si es que aún te acuerdas Eterno es mi amor Si volvés Amada dile a los astros que soy feliz Cantaré mis trobas, gritaré a los vientos con dulce pasión Amada Amada La diosa de mi alma La distancia fue el motivo que separó nuestra vida Sin poder curar la herida que me dio tu falsedad Voy andando por el mundo solo triste y pesaroso Sin tener ningún consuelo a mi triste padecer Por las noches pensativo yo contemplo las estrellas Y en suspiro yo te nombro con profunda ansiedad Me parece ver tu imagen, tu mirada, tu sonrisa Que dichosa me caricias desde la inmensidad Pero al fin yo te perdono por haberme despreciado Si con otro ser amado añadas felicidad Por quererte vida mía me resignan sufrimiento Por tu dicha me condeno en eterna soledad Pará, pará te voy a contar Pará, pará te voy a contar Pará, qué te voy a contar Che comisario lo que pasó El tuerto llegó a mi sancho y a mi guayna se la llevó Le dije escuchame tuerto y esa nación me contestó No escucho ningún malandro y a esa guayna la llevo yo La llevo yo, la llevo yo, la llevo yo y nadie más Pará, pará te voy a contar Pará, pará te voy a contar Pará, qué te voy a contar Che comisario lo que pasó Solo y triste como hornerito en mi ranchito me quedé yo Procedé che comisario, no sea cosa que estuve yo Con escopeta de varios caños y al sandallo lo maté yo Le maté yo, le maté yo, le maté yo Y nadie más Pará, qué te voy a contar Che comisario lo que pasó Resulta así que el tuerto estaba en el boliche valdovino Y le dije che cuartito me fijate lo que hay allá atrás Y cuando se dio vuelta le encajé 500 tiros por la palta en defensa propia pañame Pará, pará te voy a contar Pará, pará te voy a contar Pará, qué te voy a contar Che comisario lo que pasó De boliche de valdovino 500 tiros le encajé yo Y mira che comisario que el mismo cielo se oscureció El tuerto no estaba muerto por la ventana se me escapó El tuerto no estaba muerto por la ventana Se me escapó Salud capital de San Juan de Vera y las siete corrientes quiero saludar Salud capital donde un gran milagro de una cruz bendita te supo guardar Salud capital del chamamé Dichosa estarás Eres ya la sede de una esplendorosa fiesta internacional Salud capital hoy que los chivatos Y jacaranda exploridos están Dichosa estarás Eres ya la sede De una esplendorosa fiesta nacional Dichosa estarás Eres ya la sede De una esplendorosa fiesta nacional Hoy feliz regresa la sublinescencia de don Pedro Sánchez y Tarragorró De Marco Ramírez y Coco Marón De Emilio Chamorro, Ernesto Montiel, Isaacito y muchos otros más Hoy feliz regresa la sublinescencia de don Pedro Sánchez y Tarragorró Arrancando el viento de Montes y Estero Sobre este lenguaje que va a florecer Uniendo a corrientes y tierras hermanas Conmoviendo al más triunfa el chamamé Dichosa estarás Eres ya la sede De una esplendorosa fiesta nacional Dichosa estarás Eres ya la sede De una esplendorosa fiesta nacional Chamamé Música, danza, canto de mi gente Alma y voz de mi pueblo Pueblo aguazú Pueblo chamamé cero Pueblo en marcha que busca su destino Libre, fraterno y solidario Para siempre cantor Ney que chamigo El caso de mi paciencia Fue lento pero seguro La huella de la experiencia Me fue mermando el apuro Mis gritos juegan el miento Libre, macho y divertido Si es la voz del sentimiento Que importa que esté prohibido Por eso digo Para salvarse Hay que juntarse Y a remandarse Ney que chamigo Si haces memoria Vos sos testigo Que nuestra gloria Se hace historia Ney que chamigo Por tu palabra soy gente Que piensan que soy uranio Me gusta encontrar parientes No me añoro si soy extraño Tengo mi corazón Tengo mi música Tengo mi música propia Tengo mi música propia Y tengo un baile que es mío Y tengo un baile que es mío Yo soy así no soy copia De lejos de gozo y río Por eso digo, para salvarse Hay que juntarse y arrepancarse Ney que chamigo Si haces memoria vos sos testigo Que nuestra gloria es hacer historia Ney que chamigo Ney que chamigo Vivo muy solo y triste Con tus recordacuestas Que me atormenta el alma Ya no se mas que hacer En otros labios quise olvidar nuestros días Imposible quitarte Estas dentro de mi Y sufriré por tu dester Tu ingratitud me destruye Este suplicio llevaré Hasta el final de mi existir Aunque el señor compensara Tanto sufrir y volverás Y así quizás un día podré ser muy feliz Con tu querer Con tu querer Que me atormenta el alma Que me atormenta el alma Ya no se mas que hacer En otros labios En otros labios quise olvidar nuestros días Imposible quitarte Imposible quitarte Imposible quitarte Estas dentro de mi Y sufriré por tu dester Tu ingratitud me destruyó Este suplicio llevaré Hasta el final de mi existir Aunque el señor compensara Tanto sufrir y volverás Así quizás un día podré ser muy feliz Con tu querer Vengo de lejos a mi Y dos pillos Aquí mis señales voy a dar Vengo de lejos Soy de corriente Soy forastero del que verás Nací en el yudo Sufrí la lonja Nada en la mina Me asusta ya Pongo el carpincho Fuego en el agua Soy forastero del que verás Traigo en el alma Brillo de luna Y el simbo dulce del pasconal Canto en mi oído Desde la cuna Soy forastero del que verás Igual que el toro Me afirma el suelo Cuando me quieren acopear Y cuando en sueños Levanto vuelo Mi vuelo es panso Como el chapá Y en mi guitarra Las cuerdas tensas Traigo templadas para cantar No escondo nada Bajo el ponchillo Si es siempre franco mi caminar Pero prevengo Pero prevengo ya que la ofensa Porque el insulto no se aguanta Y porque el filo de mi cuchillo Tiene veneno Tiene veneno de llarara A todos tengo por mis amigos A todos voy a respetar Vivan paisanos Grite conmigo Viva la patria Bella heredad Y a vos me digo Dulce morena Echuco a peche consolar No tengo espina Soy hierbabuena Soy foracero de libera El campo a que se llama Pindón Cerquita el pago De Tabagi Junto al recuerdo De sus mayores Kirseco Colupe Peo Vivi Buen correntino Cocaray Ollero Ollero Que dono 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 Entre palmares Con sus leyendas Bajo la lumbre De algún farol Hacia las guaynas Mil y una prendas No afloja nunca Cara y pujol Los pobladores llegando van Hoy es el día de marcación Y las bebidas En la manguanas Colupe Alegra Más la reunión Viva Don Que dono 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 Corriente Viva Viva Las guaynas Viva La estancia Cara y pujol Entre palmares Con sus leyendas Bajo la lumbre De algún farol Hacia las guaynas Mil y una prendas No afloja nunca Cara y pujol Con sus leyendas Este canto sentido que naciera por ti Da de recordar el amor sin par que ayer te ofrecí Y es que a través del tiempo yo nunca te olvidé Y no es de negar que te supe amar con nadie, tal vez No olvidarás, mujercita y del razones que contigo pasé Y hazte saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad, llorándote sola y tristeza Te torna dulce y tierno bien, no me mates con tu deseo Música Quiero que con mis trovas me sepas comprender Que aunque lejos fui intenté vivir por nuestro querer Y hoy que con mi retorno traigo anhelos y fe De saber, mujer, que aquel nuestro ayer en ti no murió No olvidarás, mujercita y del razones que contigo pasé Y hazte saber que mi pasión perdurará en el corazón El nido aquel de felicidad, llorándote sola y tristeza Te torna dulce y tierno bien, no me mates con tu deseo Música 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 Bellos paisajes colman de luces y de colores A mi ciudad, tierra dorada del sol ardiente Es mi corriente subtropical Bañan sus costas las aguas bravas Del caudaloso Gran Parana A cuya margen sus compañeras La costanera reina donde está El parque emite Luce su frona y su fragante Para el idilio Lugar propicio y para el bullicio del hospital El puerto muestra Constantemente gente que viene, gente que va Pintorequismo Sobresaliente de mi corriente O gran ciudad Música Y Camba punta muestra el progreso con su aeropuerto internacional Juni la grosa en pleno centro y plazas mayor a cruzar Danacorrientes, tierra, bravía, policromía de gran ciudad El parque emite Luce su fronda y su fragante de tuboran Para el idilio Para el idilio Lugar propicio y para el bullicio del hospital El puerto muestra Constantemente gente que viene, gente que va Pintorequismo Sobresaliente de mi corriente O gran ciudad Música 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 Tus ojos son dos luceros, un tormento de mi existir Es un tapullo de rosas, tu carita angelical Y son tus labios de granas, dulzones como el yatay Angustia me da la ausencia, que no te puedo olvidar Adioro tus tiernos besos, puñata y de mi amor Que en los míos bien grabados, besos tu boca y tan flor Tus labios que rojos parecen, un pierno ñanga pirín Son la pasión de mi vida, mi linda cuñata ahí Y allí yo encontré el secreto, del dulce amar sin sufrir Y ahora que estoy a tan lejos, besarte y después morir Música Tus labios que rojos parecen, un pierno ñanga pirín Son la pasión de mi vida, hermosa cuñata ahí Y allí encontré el secreto, del dulce amar sin sufrir Y ahora que estoy a tan lejos, besarte y después morir Música ¡Oh! ¡Que se armó de los lindos! ¡La bailata, fecha amigo! ¡Qué linda guayna que hay por acá! ¡Una más linda que la otra, fecha amigo! Música Festejaba al Malesal y a la Santa Catalina Y al costado de la tarde estaba el acordeo misto Tocando noche a mamé, al compás y floreado La alegría no aguante y le quita la dama El comisario y ponchillo colorado Se lo eché sobre las altas y alrededor del altar Por el zapate a la milingada Entre el reventar de guincher y el ahuchar de la pesada Llanterío de las mujeres que caían desmayadas Con chazos a los candiles y gringos que disparaban Voltearon los alambrados, los montados asustados ¡Ja! ¡Ya te dije, nena pecha amigo, acá a la Santa Catalina! ¡No le! ¡No le tengo a gustarlo! Seguí insistiendo, toma vos que vas a ir preso, dañame Algunos que en el bochinche robaron carchas ajenas Y el capa hasta de la estancia le robó a la de la navega Había sido juega, chamigo, zapatear a la autoridad Y muchos días se le di con flamear Una manta de otra color, mi ponchillo colorado Se lo eché sobre la santa Y alrededor del altar le zapatea la milingada Y entre el reventar de guincher y el ahuchar de la pesada Llanterío de las mujeres que caían desmayadas Con chazos a los candiles y gringos que disparaban Voltearon los alambrados, los montados asustados ¡No le chas mío que ahí viene la policía! ¡Vamos raja nomás, chamigo! ¡De pudo quiero la cora! ¡Rajamos! ¡Levanta pelalambre, chamigo! ¡Atropella por allá, pecha amigo! ¡Vale yo! ¡Atropella por allá, pecha amigo! Ilusiones que inspiraron tu arrogancia Sueños vanos que me roban libertad Noches largas son testigos de mis ansias Fresca agüita del más puro manantial Si pudiera mencionarte indiferente Y en mis horas angustiosas descansar Libremente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte, fragante, zuna y querida Que da miedo de nombrarte en mi pobre chamamé Eres única en mi vida Y olvidarte no podría Pues lleve en la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Si pudiera mencionarte indiferente Y en mis horas angustiosas descansar Libremente viviría en mi corriente Sin tu hechizo que me ordena amarte más Tengo miedo de besarte, fragante, zuna y querida Me da miedo de nombrarte en mi pobre chamamé Eres única en mi vida Y olvidarte no podría Pues vive la mente mía Nuestro amor de Santa Fe Que toquen un chamamé para bailar zapateado Y mostrala a los pomeros como se baila en el pago Saca a la dama paisano, paseala por la cancha Mientras tiemblan las cordionas los musiqueros de la bailanta Pulseando al compás Dale una vuelta al revés Y un corte hacia la derecha Así se baila el chamamé Dale una vuelta ligera Que flame tu bombacha Que flame la pollera Almironada de la dama Ponle la dama a un costado Y te vas escobillando Mientras la dama taquea Y al compás va contestando Zapatea dando vuelta Dale una hacia el revés Para que todos comprendan Como se baila el chamamé Pulseando al compás Dale una vuelta al revés Y un corte hacia la derecha Así se baila el chamamé Dale una vuelta ligera Que flame tu bombacha Que flame la pollera La poñera de la dama Música 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 Tanta de sazón Que ha causado en mí Un dado enojo Solo logrará Alejarme así Por un llano antojo Resoló pensar Que te he de perder Tan injustamente Destrozándome Abate mi ser Doloriblemente Perdiste la fe Solo por rumor Que sembró la gente Sin pensar quizás Que es que nuestro amor Nació puramente Olvida mi bien Deja de pensar En malas licencias Brindame un total Cariño sin par Para nuestro edén Retorna mi amor Y olvida las horas Que por rumores Nos dieron mil cien amores Turbando nuestro existir Sonría y verás La vida Con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día Miremos El porvenir Perdiste la fe Solo por rumor Que sembró la gente Sin pensar quizás Sin pensar quizás Que es que nuestro amor Nació puramente Olvida mi bien Olvida mi bien Deja de pensar De malas licencias Brindame un total cariño Y un total cariño Sin par Para nuestro edén Retorna mi bien Retorna mi amor Y olvida las horas Que por rumores Nos dieron mil cien amores Turbando nuestro existir Sonría y verás La vida Con desbordante alegría Y a la luz de un nuevo día Miremos El porvenir El porvenir Gracias.